El Comando General ha dispuesto a través de la resolución administrativa la creación de este grupo. Para cumplir servicios de patrullaje en el área rural, del Grupo Delta como un grupo de patrullaje urbano. Es así que empieza el trabajo del Grupo Gris el año 2016 ya, con las actuaciones que quedarán en la historia del Comando Apartamental de Pando. La buena actuación del personal donde se pudo resolver, gracias al trabajo de patrullaje, muchos casos que venían sembrando su sobra en la sociedad pandilla. Es así que a partir de ahí empieza el trabajo de patrullaje preventivo, el cual en esta gestión se ha caracterizado por avanzar aún más. Todos los señores jefes oficiales y todo el personal policial deben tener a este grupo como ejemplo de sacrificio, de lealtad y de compromiso. No solamente con la sociedad, sino con la institución misma. Muchas felicidades, sinceramente, de todo corazón a todo este grupo. Y como vean, tienen todo el apoyo de nuestras autoridades. Como Grupo Gris nos comprometemos a seguir brindando esa seguridad a la ciudadanía, seguir entrenando, seguir capacitándonos para estar día a día junto con el pueblo y pues completando esa tarea que todos tenemos que es de seguridad ciudadana.